Ya todo el mundo está vibrando Reggae music, reggae music, reggae music La energía se va elevando Reggae music, reggae music, reggae music Dime si esto te está gustando Reggae music, reggae music, reggae music Yo sé, ya te estás contagiando Reggae music, reggae music, reggae music Tota, dale play al rhythm Mientras mis latidos siguen el feeling Mi lírica es poder, también es killing La mala vibra muere y todo va a huelín Reggae music y the healing Música y letras son el mejor dealing Este sonido está revealing Lleven las bendiciones, doy gracias, milín No es fácil, pero así me gusta Son trece años, cantarles no me asusta Reggae es mi causa justa Aunque eso a muchos les disgusta No es fácil, pero así me gusta Son trece años, cantarles no me asusta Reggae es mi causa justa Aunque eso a muchos les disgusta Nada por ahora, tenerme que quieren hacerme caer Porque el reggae music me sostiene Y muchos dijeron que no le intentaron No los escuché Yeah Y aquí me tienen Y nada por ahora, tenerme que quieran hacerme caer Porque el Rage Music me sostiene Y muchos dicen que no lo intentaron, no los escuché Yeah, y aquí me tienen Ya todo el mundo está vibrando Rage Music, Rage Music, Rage Music La energía se va elevando Rage Music, Rage Music, Rage Music Dime si esto te está gustando El Rage Music, Rage Music, Rage Music La energía se va elevando Rage Music, Rage Music, Rage Music Talk, cantale, play and redeem Mientras mis latidos siguen el feeling Mi lírica es poder, también es feeling La mala vibra muere y todo va a feeling Reggae music is the healing Música y letras son el mejor feeling Este sonido está repealing Lleven las bendiciones, doy gracias, feeling No es fácil, pero así me gusta Son trece años, cantarle, no me asusta Reggae es mi causa justa Aunque eso a muchos les disgusta No es fácil, pero así me gusta Son trece años, cantarle, no me asusta Reggae es mi causa justa Aunque eso a muchos les disgusta Nada por ahora tenemos que quieren hacerme caer Porque el reggae music me sostiene Y muchos dijeron que no lo intentaron, no los escuché Y aquí me tienen Nada por ahora tenemos que quieren hacerme caer Porque el reggae music me sostiene Y muchos dijeron que no lo intentaron, no los escuché Y aquí me tienen Reggae music 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 Gracias por ver el video.